Buenos días, hermanos y hermanas. Espero se encuentren bien. El día de hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Y quiero comenzar en este video por desearles un feliz Día de la Madre a todas esas madrecitas lindas que nos han regalado el don de la vida. Mi madre murió hace como 20 años, pero siempre la recuerdo como que fuera el día de ayer. Entonces este video también se lo voy a dedicar a ella. En este video vamos a hablar, como siempre, de una forma breve de siete mujeres que nos dan una enseñanza de la fe muy grande. Siete mujeres que nosotros las encontramos en las Sagradas Escrituras. Realmente hay más de siete, pero nos vamos a concentrar solamente en ella. Vamos a comenzar con Sarai. Sarai era la esposa del padre Abraham. Generalmente cuando hablamos en la Biblia, ¿verdad? Y escuchamos del padre de la fe, solamente hacemos referencia a Abraham. Pero nos olvidamos de aquella mujer que fue la que siempre lo apoyó. Porque cuando Dios le habla a Abraham y le dice que salga de la tierra de Ur, y que Dios le dice que le va a una tierra prometida, Abraham se va con su familia. Y en ese momento su familia solamente es Sarai o Sara. Lo que quiere decir que Sarai deja atrás también a sus padres, a su madre, hasta podríamos decir sus amigos y su pueblo. Y sigue al padre Abraham por el amor que ella también le tiene a nuestro Dios. Entonces, como vemos, es una mujer que no se habla mucho, pero es una mujer de que por medio de la fe también dejó todo atrás. La segunda que deja todo atrás es Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. Isaac era el hijo del padre Abraham y Sarai. Y cuando el padre Abraham ya estaba bastante anciano, él le dice a su mayordomo que vaya a la casa de su padre, haciendo referencia a que vaya a su pueblo, ¿verdad?, de donde él había venido, y que escoja una mujer para su hijo, para su hijo Isaac. Entonces, este mayordomo llega a la ciudad de Rebeca. Entonces, este, allí la encuentra ella en un pozo. Y le dice de que le dé agua de beber de un cántaro que ella tenía. Lo cual Rebeca hace y Rebeca le dice, no solamente te daré agua a ti, sino que también le daré agua a tus camellos. Nos dice la escritura, y esto lo podemos encontrar en Génesis 24 en adelante, nos dice la escritura que este mayordomo llevaba 10 camellos. Y un camello con sed toma más o menos un promedio de 295 litros de agua. Lo que quiere decir que Rebeca tenía horas de trabajo para estar sacando agua de ese pozo y darle a esos camellos. Entonces, se ve que era una mujer, además de humilde, servicial, también trabajadora. Rebeca lleva a este mayordomo a la casa de sus padres y le dice por qué, el mayordomo le dice por qué él ha ido. Los papás dicen, bueno, hay que llamar a la muchacha y a ver qué ella decide. Y ella, por medio de fe, decide irse con este mayordomo sin saber quién era Isaac ni tampoco a la tierra nueva donde ella iba a ir. Pero ella tenía fe en el mismo Dios que nuestro padre Abraham. Y es esa fe la que la hace dejar todo y seguir a quién iba a ser su nuevo esposo. La tercera que nosotros tenemos es a Rahab. Rahab es aquella prostituta que cuando Josué manda a los exploradores a Jerico para que vayan a explorar a ver cómo es esa ciudad, a ellos lo descubren. Entonces, Rahab los esconde a estos exploradores en su cuarto. Y después, ella los deja libres sin antes que le prometieran a ella de que cuando llegaran a conquistar Jerico, a ella le iban a perdonar la vida y también a su familia. Porque Rahab ya había escuchado las maravillas que el Dios de los hebreos había hecho. Entonces, Rahab se convierte al Dios de los hebreos. Y es así como ella, a través de esa conversión, no solamente ella, sino que también su familia se salva. Entonces, la otra es Débora. Débora era una profetisa y también era una jueza y también fue una guerrera. Profetiza, ¿verdad? Porque ella profetizaba. Era una jueza porque era aquella que en la Biblia nos cuentan, en el libro de jueces, a partir del capítulo 4, que se sentaba abajo de una palmera en la cual ella tomaba decisiones sabias de los problemas que tenía su pueblo. Y guerrera porque gracias a ella y a su fe que el pueblo de Israel, dirigido por un guerrero muy famoso llamado Barak, gana la pelea a los cananeos. Entonces, Débora es quien lo lleva a ganar esta pelea sin antes decirle a Barak que ella le va a pedir a Dios que ganen esta pelea, pero la gloria va a ser no para el rey Barak, sino que va a ser, perdón, no para el guerrero Barak, sino que la gloria va a ser para Dios. Y así es como ellos ganan esa pelea. Entonces, vemos que como Débora, ¿verdad? También fue una guerrera y es por medio de la fe. La otra mujer que nos demuestra su fe es Ruth. Ruth fue una mujer moabita que se casó con uno de los hijos de Noemí. Noemí era de Israel y Noemí se había ido para Moab porque en Israel ya no había mucha comida. Y cuando Noemí se va, se va con su esposo y sus dos hijos. Desafortunadamente, el esposo y los hijos se mueren en Moab. Por lo tanto, ella no solamente queda viuda, sino que también queda sin hijos. Y en esa época, una mujer que no tenía la protección de un hombre, sea el esposo o los hijos, pues prácticamente era una persona que no valía nada. Era una mujer que quedaba desamparada. Pero Ruth le dice de que se va a ir con ella, ¿verdad? Porque Ruth también había quedado viuda, ya que el hijo de Noemí, quien era el esposo de Ruth, también había muerto. Entonces, a Noemí le dice a Ruth que no, que quiere que se quede, ¿verdad?, con su gente y que siga adorando a sus dioses. Pero Ruth le dice que no. Le dice, a donde tú vayas yo iré, y al Dios que tú sigas yo seguiré. Entonces, como vemos, Ruth se convierte también, ¿verdad?, al Dios de nosotros. Y es como Ruth, por medio de la fe, después llega a ser la tatarabuela del rey David. Otra mujer que nos da un ejemplo de la fe es Ana. Ana, la madre del profeta Samuel. Cuando Ana, ella no podía tener hijos, llega al templo y ahí en el templo ella, este, ora y hace una promesa a Dios que si él le da un hijo, ella se lo va a entregar para, se lo va a entregar para el servicio del templo. En esa época, había un juez que se llamaba Eli. Desafortunadamente, este juez era un juez que padecía de una sedia espiritual. Era un juez tan aragán, pero eso ustedes lo pueden leer en la primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Y la última, que no es la última, ¿verdad?, y la más principal de todos es la Virgen María. La Virgen María, recordemos de que es gracias a ese sí que ella dio, es que la segunda persona, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, el verbo se hizo carne y que es gracias a María de que nosotros, este, tenemos las puertas del cielo abiertas porque fue María la que dijo sí, fue María la que dio su vientre, ¿verdad?, para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Y es con la muerte de nuestro Señor Jesucristo de que todos nosotros estamos salvos. Hermanos, aquí tenemos siete ejemplos de siete mujeres que nos enseñan las Sagradas Escrituras que por medio de la fe han hecho maravillas. Nuevamente, en este Día de la Madre, muchas felicidades a las Madres y espero que este video nos sirva para seguir el ejemplo de estas mujeres. Muchas gracias, Madrecitas, por habernos dado el regalo de la vida a todos nosotros. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!